Existen dos formas de afrontar el futuro. Preguntándonos cómo será, o decidiendo cómo queremos que sea. Conoce las iniciativas ciudadanas que mejorarán el modelo de Guipúzcoa. Propuestas que hemos convertido en proyectos y tienen como objetivo apoyar la investigación en la lucha contra enfermedades severas. Unir fuerzas contra el cambio climático. Prevenir la violencia machista desde la infancia y la juventud. Y atender a personas en situación de exclusión social, entre otros. Entra en www.gipuzcoa.eu y elige los proyectos que consideres más interesantes. Tú eres imprescindible para seguir construyendo Guipúzcoa. Diputación Foral de Guipúzcoa. Etorkizuna orain.